Ella se fue a bonacos, a verla solo una vez más Antes de que se caiga y se traiga el color del mar ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando el mundo se acabó? ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando el mundo se acabó? Él le habló a su madre, lo había hecho en años No quise olvidarte, no llores más, no hiciste nada ¿Dónde estabas cuando el mundo se acabó? ¿Dónde estabas cuando el mundo se acabó? Estaba en la vida, apenas la canción Pensando y viendo peces nadar en basura Tú te quedaste en casa, dentro de televisión Siempre esperaste que ahí estaría tu salvación ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando el mundo se acabó? ¿Dónde estabas cuando el mundo se acabó? Tú, ¿dónde estabas cuando el mundo se acabó? Tú, ¿dónde estabas cuando el mundo se acabó? Tú, ¿dónde estabas cuando el mundo se acabó? ¡A ver! Estas no las llamas, hoy es igual. A ver, por favor te amo. Así era cuando una vez, estaba termo en el gabarés, güey. Y la van a... ¡Roma asumbre! Si rompió otra copa más Estamos siendo hermana Hoy es un año Hoy creo que un poco más En mis malas siempre estás Las buenas, tú las vas Son las series y el sol Se va, así es y ya no estás Y esperaré Amó por mí y otra vez En tus sueños te encontré Y hoy es igual que mi cumpleaños Pues yo nací cuando te conocí Te esperaré a dormir Y hoy es igual que mi cumpleaños Yo nací cuando te conocí Y hoy es igual que mi cumpleaños 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 Gracias 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 Gracias